Queremos resolver la ecuación dada, lo que significa que queremos encontrar el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para hacer esto, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. El primer paso es simplificar el lado izquierdo de la ecuación despejando el paréntesis. Debido a que tenemos 4 menos 3 veces la cantidad negativa 6x más 3, para borrar el paréntesis, debemos pensar en distribuir un negativo 3. Nuevamente distribuimos 3 negativos debido a esta fracción. Esto nos da 4 y luego negativo 3 veces el negativo 6x es positivo 18x, lo que nos da más 18x. Y luego negativo 3 veces positivo 3 es negativo 9, dándonos menos 9 que es igual a 7x más 3. Aún simplificando el lado izquierdo de la ecuación, combinamos términos similares, 4 menos 9 es 5 negativos, el lado izquierdo se simplifica a 5 negativos más 18x. Es igual a 7x más 3. El siguiente paso es sumar o restar, para aislar los términos variables en un lado de la ecuación. Observe que ahora tenemos 18x a la izquierda y 7x a la derecha. Vamos a deshacer la 7x restando 7x en ambos lados. Simplificando, tenemos 5 negativos y luego 18x menos 7x es 11x, lo que nos da más 11x. Igual a la derecha 7x menos 7x es 0, el lado derecho se simplifica a 3. Todavía necesitamos sumar o restar para aislar el término variable. Para aislar el 11x, necesitamos deshacer los 5 negativos agregando 5 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 5 más 5 negativos son 0, el lado izquierdo se simplifica a 11x, que es igual a 3 más 5, que es 8. El último paso es multiplicar o dividir para resolver x, y dado que 11x significa 11 veces x, para deshacer la multiplicación y resolver x, dividimos ambos lados entre 11. Simplificando, 11 dividido entre 11 se simplifica a 1, una vez x es x tenemos x es igual a 811. x es igual a 811 es la solución a la ecuación. Verifiquemos si esto satisface la ecuación pero sustituyendo 811 por x en el lado izquierdo de la ecuación, en el lado derecho de la ecuación, para asegurarnos de que dos lados sean iguales. Y hagamos esto usando la calculadora. En el lado izquierdo tenemos 4 menos 3 paréntesis abiertos negativos 6 veces 811. En el que ingresamos como 8 dividido por 11. Y luego más 3 paréntesis cercanos enter. Convirtamos esto a una fracción presionando más más enter más enter. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación es igual a 8911, y ahora sustituyamos 811 por x en el lado derecho, lo que nos dará 7 veces 811 más 3, enter. Y podemos ver cuando x es igual a 811, los dos lados de la ecuación son iguales, lo que verifica que la solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.